Pido permiso Hombre López me trazo a pedido Yo soy soldado de Pancho Vila De sus dorados soy el más fiel Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombre morir por él Cuando oye sonar la banda Y ve pasar una dama Le palpita el corazón Y hasta le reto su alma No le importa su dinero Domingo López se llama Se refugió en Sinaloa Así lo quiso el destino Del estado de Durango Se vino cuando era niño Juliaca lo vio crecer Le tiene mucho cariño Va a nacerse tarde un poco Para morirse un ratito Es el dicho popular De la fama a los gallitos Para llegar a la mora Hay que pasar por Guasave Voy a recordar cantando A un hombre que fue cabal En el limón te ha hecho Todos han de recordar Cuando abalazos peleaban Chico con la judicidad Son hechos no son mentiras Fue un hombre muy afamado Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia Del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza